Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más por aquí. En esta ocasión voy a hacer un review de un sistema inalámbrico que me ha llegado. Es de la marca Irin. Así que bueno, me llegó ya hace poquísimos días nada más. Lo iba a abrir, pero dije, creo que sería motivo para hacer uno de este tipo de videos para mi canal, ¿no? Porque nunca he abierto un producto, pues, que he pedido, ¿no? Y para que lo puedan ver, y sobre todo si se trata, pues, para música, ¿no? Instrumentos musicales. Así que yo en internet buscaba un review antes de comprar de esta... Bueno, antes de comprar esta marca, un review de este aparato, pero no había de esta marca. Hay de otras marcas como Joyo, el Nux, pero este es el Irin, el Irin 20. Así que vamos a hacerle una revisión, pues, a ver qué cosas tiene y a ver si la probamos también. Bueno, este aparatito funciona, pues, con dos sistemas. Voy a pasar a abrirlo. Bueno, pues, está selladito, está selladito. Esto no lo había tocado para nada. Vamos a tener que meter muela. No tengo nada filudo por aquí. Bueno, ok. Esto lo estoy haciendo de la manera más espontánea, por si acaso. No he preparado mucho para hacer esto. A ver, bueno, la caja, la cajita es, sí, es cartón, pero es un cartón sólido. Acá tiene algunas características del producto. Bueno, tiene un rango de transmisión de 30 a 50 metros aproximadamente. Una latencia de 2 milisegundos. Puede durar hasta 6 horas de uso continuo, 6 horas. Y bueno, pues, puede trabajar en simultáneo con 99 equipos. Bueno, eso sí lo dudo mucho. Y a ver, vamos a abrirlo. Vamos a abrir, vamos a abrir esto. Vamos a ver qué tiene. A ver. Bueno, así, así llega. Aquí tengo el manual. Todo lo que explica, pues, cómo se debe utilizar este aparato. Está interesante, ¿eh? Muy bien, acá está la explicación de todo cómo se debe realizar el uso. Y, pues, está en varios, ¿está en varios idiomas? No, no, no. Está solamente en inglés. Ya. Bueno, este es el manual. Y acá está el producto, pues, ¿no? Así llega. Ahí están los dos transmisores. Uno es el receptor y otro es el que envía la señal. Aquí tengo. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Ahí dice eating. Es un. Sí, se ve que es un plástico duro. Tiene cierto pesito, pero ligero. Y, bueno, este es el. El. Receiver. Este va al amplificador. Este acaba del amplificador porque ahí tiene el amplificador dibujado, pues, ¿no? Entonces, ahí en un ratito de ver lo vamos a tratar de conectar aquí a este amplificador, a este Marshall. Este pequeñito nada más. Ya. Y luego está el otro, el par, que este es el transmisor. Este es el que va, pues, a la guitarra, ¿no? Este es el que va conectado a la guitarra. Así que, a ver, vamos a conectarlo. Pero, ¿qué más hay por aquí? Y, bueno, pues, eso es todo, ¿no? No hay más nada. Claro, me imagino, pues, que eso sería todo. Acá hay una. Ah, ¿ve? Esos son los cables. Si no, ¿cómo lo cargo? Acá están los cables, ¿ve? En esta cajita. Una cajita negra. Uy, qué bien compacto todo, ¿eh? Están los cables, sí. Está el cable. Ya no hay más nada. Bueno, el cablecito, pues, sí que es bien cortito. Esto sirve, pues, para cargar los dos sistemas, ¿no? Acá se conecta. Acá tiene su entrada. Aquí también se conecta con su entrada respectiva. Así queda. Y esto ya se pone, pues, ¿no? Donde se va en una toma, en un punto del celular, pues, ¿no? Se conecta y ya listo, se pone a cargar. Bien, entonces, vamos a probarlo, ¿sí? ¿Qué les parece? Vamos a probar, a ver qué tal suena. Y a ver cómo funciona esto. Así que vamos a hacerlo de la manera más rápida posible. Yo estoy en mi estudio. El espacio es como de aproximadamente 12 metros, 10 metros. Vamos a probarlo por aquí. Ya en otra ocasión, tal vez, lo intente probar en un espacio mucho más abierto, ¿no? Pero para ver cómo va la señal. Vamos a conectar el transmisor este que va a la guitarra. Lo vamos a poner aquí. Bueno, esto iría así, me imagino, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así por un momento. Y esto va al amplificador. Se prende con el botoncito de aquí y se pone verde. Ah, qué curioso, ¿no? Ya, esto lo ponemos acá. A ver, antes. Vamos a ver, este también tengo que prenderlo. Ya está. Ya están los dos prendidos. Ustedes pueden apreciar ahí la lucecita. Ya, ok. Bueno, yo primera vez que uso este sistema, este tipo de aparatos, para mí es totalmente nuevo y lo estoy compartiendo con todos ustedes. El precio no está tan caro. Lo pedí por Aliexpress. Y bueno, es un riesgo, la verdad que es un riesgo, porque uno cuando compra así online no pruebas, ¿no? Y bueno, pues de todas maneras necesitaba este producto para tocar en escenarios. Para los escenarios no estar dependiendo mucho de los cables, ¿no? Aunque con los cables es más confiable, pero como que uno se siente limitado de estar conectado a los cables. Vamos a ver. Vamos a subir un poco el volumen. Todo está así a natural, ¿eh? Solamente lo único que está chapando el sonido es el micrófono de aquí. A ver qué tal. Ya, ok. Voy a hacer algo. Voy a girar la cámara. Voy a irme hasta el extremo. Hasta el final del ambiente para que escuchemos a ver si hay algún corto, alguna interferencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? Bueno amigos, hasta aquí hemos hecho esta pequeña y corta revisión El unboxing de este transmisor de la marca Irin Aquí los tengo prendidos Bueno, lo he sentido muy bien No he tenido ningún problema Bueno, la distancia tampoco es enorme Hay 10, 12 metros por aquí Y funciona bien El asunto sería probarlo en escenario, tocando en vivo A ver cuál es la diferencia del sonido con el cable y esos transmisores inalámbricos Pero pues ahorita me ha quedado muy bien Ya más en un rato, o tal vez mañana, en estos días haré otras pruebas Pero bueno, esta es la revisión que quería compartir con todos ustedes El unboxing de este bonito aparato Que aquí pues ya lo están conociendo todos ustedes Es la marca Irin Bueno chicos, espero que esto les sirva No sé, qué curiosidad más quisieran saber de este aparato Por ahí lo escriben en los comentarios Y bueno, nos estamos viendo hasta otra oportunidad Sí, cuídense bastante Nos vemos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!